Hola 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 ¿Y usted lo pone en velocidad? ¿Y usted lo pone en velocidad? Yo grabo eso Tu ves así aquí abajo una foto, video aquí este slow motion para grabar lento el movimiento el último es que se usa para que se va a hacer rápido congratulations steve would be extremely proud of him and the hard work that he has put forth very ¿Qué pasa? Gracias por ver el video Gracias por ver el video